Música ¿Qué tal amigos? Qué gran alegría como siempre estar con ustedes en este subprograma Serán Uno. Para mí es tan grande la satisfacción de saber que este es un programa que está haciendo tanto bien a tantas personas. Cuando me encuentro con ellos en los supermercados, en las farmacias, en las calles y nos hablan de cuánto bien le hace este programa, de cómo le gustó este testimonio o aquel. Y nosotros vemos que definitivamente vale la pena lo que estamos haciendo aquí. Porque Dios a través de estos testimonios está llevando un mensaje de esperanza a cada matrimonio que está pasando por situaciones difíciles de que sí es posible. Y eso es lo que queremos lograr a través del testimonio de los hermanos que vienen aquí. A decirnos que de la mano de Dios todo es posible. Recuérdense que estamos en las redes, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, Serán Uno TV. Pueden localizarnos allí y escribirnos y hablarnos de lo que significa este programa para ustedes. También pueden escribirnos a seránunotv.com A través de estas redes pueden ustedes comunicarse con nosotros, darnos su opinión del programa, hablarnos de cómo le gustó, qué bien le ha hecho. También si tienen alguna pregunta pueden hacerla por ahí. Y si alguno de ustedes se anima a dar un testimonio, pues pueden comunicarse con nosotros a través de estas direcciones. Y allí le vamos a responder y vamos a programar su presentación en el programa. Así que anímense a escribir, ¿no? En este momento pues vamos a conocer un poco acerca de los invitados que tenemos para el programa de hoy. Mi nombre es Miguelina González. Nací aquí en Santo Domingo. Me dedico, soy docente. Y pertenezco a la Parroquia San Marcos y a la Comunidad de la Visitación y de la Eucaristía. Mi nombre es Luis Ezequiel Rijo Mercedes. Nací en Higüey, provincia de La Altagracia. Soy contador, ahora mismo estoy como docente, pero soy contador de profesión. Me dedico a llevar igual asesoría. Ahora mismo estoy dando clase en el Politécnico Virgen de La Altagracia. Yo pertenezco a la Parroquia San Marcos, también dinámica de pareja desde el inicio de nuestro matrimonio, 28 años. Y en la Escuela de Laico de Formación de nuestra Parroquia soy el coordinador. Bueno, conozco a Dios desde pequeña porque mis padres son cristianos y desde muy pequeña pues me llevaron a la iglesia y siempre lo he conocido. Yo conozco a Dios a través de mi madre que desde pequeño nos inculcó eso, nos llevaba como pollitos a la iglesia. Teníamos que ir todos y eso me fue creando esa conciencia y ese sentido de amor y del servicio y de entrega a Dios. Para mí Dios es el centro de mi matrimonio. Sin Él no había podido superar las dificultades que he podido presentar. En mi matrimonio Dios es mi guía, mi sostén, mi fuerza. O sea, es la barca que nos lleva o el que guía la barca en la cual estamos mi pareja y yo. Somos tres con Él. Lo más difícil ha sido una enfermedad congénita que tuvo nuestra hija Liliana, la hija del medio. Bueno, ahí diría que son dos. La que dijo mi esposa Miguelina hace un momento. Un momento que pasamos bien difícil con la hija del medio, una operación, una cirugía que hubo que someterla. Y después yo que tuve que ausentarme a trabajar al interior por un tiempo y eso sentía que me alejaba de mi familia. Tuve que renunciar y volver otra vez a mi casa. Mi esposo significa mi compañero, mi complemento, mi amigo. Mi esposa es mi compañera, mi media naranja, mi otra mitad, la que me ayuda y me da fuerza y me anima. Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos, para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Esta pareja que ha querido venir a compartir con nosotros su experiencia de vida. Sobre todo, de cómo Dios lo ha guiado y lo ha dirigido de una manera extraordinaria para que ellos hoy puedan estar aquí en este programa dando testimonio. Así que con nosotros queremos presentarles a Enrique Ezequiel Rijo y Miguelina González de Rijo. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecemos de verdad venir aquí a compartir este momento con ustedes y dar un testimonio de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y glorificar al Señor, ¿verdad? Exactamente. Que es lo que queremos hacer, nada más. Así que las personas que están viendo el programa digan, bueno, pero si Ezequiel y Miguelina pudieron hacerlo, yo también puedo. Vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Entonces lo que les vamos a decir a ellos, cómo fue que Dios lo hizo, nada más, ¿no? Exactamente. Que no tenemos personas especiales, lo que tenemos es esas personas donde Dios está, es la diferencia. El especial es Dios, que tú es nosotros. El especial es Dios, esa es una buena respuesta. Exactamente. Ahora en este momento, pues a nosotros siempre nos gusta comenzar el programa presentándoles a ustedes, al público que ve el programa, a las personas, para que sepan de dónde viene, cómo comienza esta historia de amor que los ha traído hasta aquí hoy. Es la historia, vamos a remontarnos al principio, aquel primer momento, aquella primera mirada, cómo fue, quién fue el primero que miró a quién, el que saludó a quién, en qué circunstancias ustedes se encontraron por primera vez. ¿Hace cuántos años? 28 años. O sea que ha llovido un poco, ¿verdad? Un poco, sí. Yo espero que tengan ustedes buena memoria para recordarse. Esas cosas no se olvidan. Yo diría que no, porque son como tan especiales. Eso queda grabado en el corazón y en la mente. Sí, sí, sí. Así que, el que quiera comenzar la historia. Bueno, comenzaría yo, a pesar de que dicen que la damos primero. Voy a comenzar. Ok, ok. Yo recuerdo que yo coordinaba un grupo juvenil en la parroquia, en nuestra parroquia San Marco, en Los Minas, en la zona oriental. Y la hermana de ella era la que ayudaba en el grupo. Nosotros hacíamos las actividades del grupo, los compartir y eso. Y la hermana de ella era la que nos acompañaba en todas las cosas. Ella siempre estaba como lejana. Lejana, sí, que casi no participaba del grupo. Y recuerdo que íbamos a su casa y todo y a hacerlo, hacíamos los solcanoes, hacíamos unos espaguetes. Algo para compartir con los jóvenes. Y entonces, un día yo me quedé mirando. O sea, la vi a ella. Estaba, ¿cómo que se dice? Limpiando la casa. Y yo me quedé, oh, pero mira, qué muchachita más. Qué se ve interesante, ¿verdad? Exacto. Y entonces, después de ahí comencé al paso y no fue fácil. Ella me decía, a veces yo hacía el intento, me decía que no, que ella no estaba pensando en eso, que espérate. O sea, que después de darte cuenta, de percatarte de que había una persona interesante allí, tú te acercaste a ella. Exacto. ¿Y qué fue lo que le dijiste? La hermana me ayudó un poco. Bueno, me fue difícil. Yo le decía que estaba enamorado de ella. O sea, que te caía, se gustaba la muchacha, ¿no? Exacto, que me caía bien. Fuimos, participamos un día de una gira. Yo recuerdo que yo, atrás de ella, me picó hasta una avispa. Y yo, detrás de las muchachas, ella me estaba en el trabajo. Y en el caso tuyo, Miguelina, cuando este hombre, por primera vez, ¿tú te habías fijado en él antes? No, para nada. Para nada. Pero entonces, cuando él se acerca donde a ti, te sorprende, diciéndote que... Bueno, porque de verdad que no estaba en eso. Tú no estabas en eso. Tú estabas en atender tus asuntos ahí, en la parroquia. Exacto, pero después mirando, verdad, que era un muchacho cristiano, con valores, como yo siempre lo oraba al Señor, que quería un joven cristiano, con valores, creyente. Pues poco a poco, verdad, según él fue insistiendo, yo fui cayendo. Tú fuiste cayendo, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que tú insististe entonces? Entonces, después un día le dije, ¿por cuándo es que me va a decir que sí? Y un día entonces le invité, porque iba a su casa a veces... Después de varias. Después de varias, le digo, mira, te voy a invitar a que nos comamos una pizza. Y entonces ahí yo aproveché y le dije, y se puso tan nerviosa que se le cayó la cartera. Se le quitó el apetito de la pizza y todo, ¿no? Se le quitó el apetito. Y me dijo que sí, que está bien. Ah, pero te dijo que sí en medio del nerviosismo. En medio del nerviosismo me dijo que sí. ¿Y por qué tú le dijiste que sí? Porque lo acepté ahí. Ya te parecía bien. Que era ya el candidato, ¿verdad? Que yo había soñado. Ese es, ahí tú te diste cuenta de eso. Exacto, sí. O sea, para que tú veas, entonces podemos decir que una pizza los unió. Sí. De alguna manera, ¿verdad? O mejor dicho, el trabajo de aquella parroquia le llamó la atención, pero al final la pizza... Yo la conocí desde hace tiempo, pero no me había fijado en ella así como para compañera. Es que el trabajo al Señor deja sus frutos, ¿verdad que sí? Porque tú estabas muy empeñada en trabajar y servirle al Señor, pero el Señor allí te compensó. Dije, déjame llevarle a esta muchacha esa ayuda adecuada que ella necesita, ¿verdad que sí? Exactamente. Así fue. Y bueno, la pizza hizo su trabajo, ¿verdad? La pizza hizo su trabajo. Así es. Y a partir de ahí comenzaron ustedes ya como... Como novio. Exacto, como novio. Comenzamos como novio. Yo visitaba la casa. Tuve que ir a hablar con el papá primero y decirle, mire. En aquel tiempo era así. No, había que... Muchos jóvenes que están viendo el programa ahora dirán, pero ya ahora eso no se usa. Eso, exacto. Pero en la época de nosotros sí se usaba. Eso no se usa, pero yo tuve que enfrentarme con el don y decirle, mire, yo vengo en serio, que sí. Ok, y él me sentó ahí, yo nervioso, y le expliqué. Entonces, me dijo, sí, está bien, puede venir a visitarla. Es lo que usted promete. Y qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted estudia, qué es lo que hace. Y comenzó por ahí. ¿Usted cree que usted pueda encargarse? No, pues yo a mi hija la tengo muy bien aquí para que usted me la venga a poner a pasar trabajo, ¿no? Sí. Y ese fue ese momento, me imagino, que fue complicado. Claro, complicadísimo. Pues yo me puse nervioso, imagínese, primera vez, una persona mayor. Y Miguelina, ¿a quién no te dio también un poco de nerviosismo? Que fuera a hablar con tu papá. Que digan que no o algo. Y que el papá pudiera decir, parece un muchacho, yo lo conozco y él no se porta muy bien. No, por suerte ya el papá me conocía, más o menos, entonces él dijo, esto es un muchacho serio. Tú llevabas esa ventaja, entonces. No, y la hermana de ella que era mayor también me encaminó por ahí. Exacto, la ayudó. ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo? Dos años. Dos años. Ya tiene mejor memoria que yo en eso. Dos años. Pero dos años, más o menos, y comenzamos a hacer planes, a ahorrar, que era lo que íbamos a hacer. Y qué anécdota de esa época, ustedes pueden recordar, que les pasó a ustedes. En ese noviazgo no tuvieron alguna dificultad, de esas que uno tiene cuando es novio y que decide, bueno, pues, esto no va a funcionar. Todo funcionó muy bien durante esos dos años. Yo diría que yo era un novio arreglado, porque ella vivía en una zona un poco peligrosa, y yo trabajaba en una firma de auditores cuando eso. Salía a las 11 de la noche, y yo a veces andaba trajeado. Yo iba con mi traje, lo envolvía, y lo metía en una fundita y todo, y me quitaba la camisa, la ropa, para llegar hasta donde ella vivía. ¿Por qué? Y a las 11, porque ella llegaba de la universidad tarde. Ay, qué hay que esperar, llegaba de la universidad. Porque esa gente viéndote con un traje pensaban que tú tenías. No, sí, entonces llegaba con dinero, con muchas cosas. Y eso, que en aquella época ahora la cosa está peor. Exacto, no, era más fácil, pero ahora yo creo que fácil le llevaban todo, pero era, o sea, era como ha arrestado a uno. Eso, pero gracias a Dios, todo bien. Entonces, dos años de noviazgo. Como dos años. En esos dos años hicimos lo que fue encuentro de novios. Ah, sí. Tres días, que eso también nos ayudó mucho como pareja, muy bonito. Ok, ok. El mismo sacerdote de la parroquia nos llevó, y ustedes van a hacer este encuentro, y se van a ir. Oye, qué interesante. Encuentro de novio, y todavía se hace eso. Todavía se hace, sí. Porque eso es para novios que van a casar. Que tienen intención de casar. Exactamente. Es un fin de semana, de viernes a domingo, pero con una vigilancia estricta. Ok. Los hombres de un lado y las mujeres de otro lado. Ok, ok. Pero es muy bonito. Entonces, es como prepararlo para el matrimonio. Pero eso no es igual a lo que se hace, el curso este que se hace antes del matrimonio. Ah, no, no es diferente. Porque eso es. Bueno, el padre lo asumió como válido. Exacto. Porque ya éramos jóvenes de la parroquia, no conocí todo y con eso. Digo, yo ustedes no tienen que hacer maneras. Eso ya, pues, equivale a lo que es el tallo. A los cursillos prematrimoniales. A los cursillos prematrimoniales, exactamente. No queremos decir que eso sea así, que eso sustituya una cosa con otra. No, 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 claro. Porque ya eso sería una decisión del sacerdote, ¿no? Exacto, sí. A cargo, que entienda que puedes, en el caso de ustedes, lo hizo, pero no necesariamente eso va a ser así. Porque hay un cursillo prematrimonial que tiene la iglesia para la preparación de las personas que van a casarse. Que precisamente nosotros somos las parejas que preparamos. Que, o sea, para que no haya ninguna confusión, no estamos diciendo que una cosa sustituye a la otra, ¿verdad? Eso ya es una decisión del sacerdote de a cargo y que decida eso, ¿no? Bueno, en otro caso, por ejemplo, en ningún momento ustedes tuvieron dudas de que habían elegido a la persona durante el noviazgo. ¿Todo fue muy bien? Bueno, en el caso mío, no. Porque yo decía desde el principio, yo decía, señor, dame una pareja que sea como temerosa de ti, que en la fe que tenga. Y gracias le doy a Dios que ella es la que siempre me anima en eso, porque a veces yo soy como el que estoy aquí. O sea, que durante ese noviazgo ustedes nunca tuvieron dudas. No, gracias, Dios. Nos decidimos desde, digo, nos vamos a casar por la iglesia, por el sacramento, desde el noviazgo, eso lo decidimos. Bueno, ahorita, vamos a hacer una pausa ahora, pero cuando volvemos, volvamos de la pausa, ustedes me van a decir, cada uno, para que lo vayan pensando. Porque quiero que sea muy certera esa respuesta. Cuando ustedes deciden casarse, independientemente de esto que hemos hablado ahora, la decisión de casarse es una decisión muy seria, ¿no? Sí, claro. Es pensar que voy a compartir mi vida contigo. ¿Qué cosa usted vio en ella y ella en usted que lo llevó a convencerse de que valía la pena unir sus vidas para siempre? Esa es la respuesta que espero cuando, después que regresemos de la pausa. Con su permiso y el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Ok.